Lo primero, adhiero absolutamente a las palabras de Guillermo, me parece que me expresan totalmente. En relación con la carta, creo que estamos entrando tal vez por primera vez en una diferencia grande, porque a mí la carta me pareció extraordinaria, me pareció excelente y no quise ni siquiera aportar o quitarle equilibrio con alguna opinión o algo, porque me pareció que tenía... ¿Por qué me pareció excelente? Me pareció excelente porque tocaba todos los temas que a mí me interesaban tocar y que me parece que en este momento carta abierta tenía que abordar. Tocaba el tema de la maniobra, el tema del atentado de la AMIA irresuelto y sus culpables, tocaba el tema de la operación Nisman, incluida la muerte, tocaba el tema de la ingeniería extranjera, traía a la memoria el recuerdo de aquel Braden que participó en la construcción de la Unión Democrática, que fue un pilar de ello, tocaba el tema de la intervención hoy concreta de la embajadora de Estados Unidos, que fue el embajador de Estados Unidos acompañando el féretro de Nisman. Y le tocaba, tocaba la posición del gobierno como gobierno amenazado, tocaba de una manera extraordinaria el uso que los medios han hecho de todo esto, lo hace de una manera absolutamente original. No hay ninguno de los temas, y yo no he escuchado acá nadie que señalara algún tema que no estaba tratado y no estaba bien abordado. Entonces... Perdón... ¡Va! 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 darüber curta… Eh... Bueno, ¡Va! ¡Sí! ¡Revocador! Perdón... También trata el tema de la justicia, no lo trata como LUT pretende tratarlo, y me parece bien que hagamos un documento, pero nosotros no somos especialistas ni tenemos la expertise que tiene LUT, me parece bien que lo hagamos, me parece bien que saquemos... Y es bastante horroroso todo lo que pasa con la justicia, todo lo que ha pasado en estos 20 años de encubrimiento en el tema de la AMIA. Y no solamente en el tema de la AMIA, hoy escuchaba la situación del caso de Miguel Gru, que hace dos años que tiene juicio de Cámara y está detenido en casación a la espera de no se sabe qué cosa, y como todas las cuestiones de justicia en el país. Me parece bien, pero no era el motivo de esta carta. El motivo de esta carta era pegar un grito en esta situación y aclarar una posición. ¿En qué términos está hecha esta carta? Está hecha en los términos del lenguaje de carta abierta, en ese lenguaje que nos ha distinguido hasta ahora. Yo me siento dentro, me parece que hay gente que le parece que... pero yo digo, esa gente que le parece horroroso este texto, me parece que tendría... Bueno, que le parece malo este texto, tendría que plantearse... tendría que plantearse qué hizo... Carta abierta está cumpliendo 7 años, 7 años. Si a alguien nosotros le dijéramos, a alguien externo, a alguien que nos lee o que nos comenta o incluso que nos critica, si este texto expresa carta abierta, diría, sí, este es un texto de carta abierta. O sea, digamos, entonces, lo que estamos a pensar entonces, vayamos entonces, cuál sería el mérito de la crítica, la oportunidad. Si en una oportunidad tan terrible como la actual, el lenguaje de carta abierta no sería correcto. Tendríamos que perder el lenguaje claro, etc. Yo digo, eso sería un enorme éxito de la situación que hemos tenido. En el medio de esta situación tan crítica, en el medio de esta situación tan crítica, me parece que este documento, bien carta abierta, es el documento adecuado. Pero eso, ¿por qué lo digo? Pues, ¿cuál es el rol de carta abierta? Al que a alguien mencionó a Lenín, y yo quiero recordar que Lenín también escribió Materialismo y Empinio-Peticismo, o sea, de los cerca de 50 tomos de sus obras completas, hay más o menos 45 que no se entienden un corno. Bueno, nosotros, o sea, nosotros nos vamos, nos vamos, y aún los textos canónicos, aún los textos canónicos, vamos a leer el quehacer de nuevo, vamos a leer el Estado de Revolución, y qué sé yo, aún los textos canónicos. Entonces, pero digamos, exigen un trabajo de lectura, un trabajo de curso, un trabajo de debate, etc. No es una lectura que... Ahora, nosotros no vamos a comparar los volantes de Lenín, o Pampas y Tierra, pero que claramente era eso. Pero Lenín se murió siendo el viejo con 40 y pico de años. Nosotros tenemos una amiga de 65, nuestro lugar en la política, la ocupan otros. Nosotros no ocupamos el lugar, ni siquiera el que tenía Lenín cuando era el viejo Lenín. Nosotros ocupamos un lugar distinto, digamos, podemos decir el de Mayakovsky, no sé, de otros tipos que jugaban en otra liga. No era lo que estaban... Nosotros no podemos hacer política ignorando que Cristina Fernández de Kirchner existe y dice lo que dice. Nosotros lo que podemos hacer es agregarle algo a eso, pero eso existe. Que Capitanich, que es un gran jefe de gabinete, existe y todas las mañanas dice lo que sea. Que Horacio Berbicki exige, existe y dice lo que dice en Página 12 y en cualquier lugar donde lo dejan, incluso en el New York Times. Que aclare y dice claramente eso. Nosotros todo eso lo damos por supuesto. Es decir, que los medios, que Página, que Tiempo, que los programas, que Radio Nacional, que Víctor U... Todo eso está dicho. Es decir, ¿ustedes qué quieren? Que nosotros hagamos una glosa, un resumen de todo eso, que se dice claramente. Yo parto de la base de que todo eso está dicho. Esta carta dice algo más de esta situación y ese algo más, esa demasía, es lo que identifica Carta Abierta, lo que ha hecho Carta Abierta, lo que es, y lo que ha hecho que nosotros estemos cumpliendo siete años. Y para la política argentina y no para alguna gente de la Asamblea, somos una experiencia notable y nos siguen comentando aún como una experiencia notable. Y el día lunes nos van a hacer pelotas en los medios o nos van a citar y qué sé yo, porque saben que es una cosa que los termina jodiendo, si no, nos ignoraría. Si fuera cierto aquello de que el lenguaje es crítico, de que nosotros escribimos en jeringoso, y qué sé yo, no nos darían ni cinco de bola, porque no le daríamos ningún daño. Bueno, ¿se entiende? Es decir... Bien. Entonces, yo quiero, por supuesto, digamos, me hace recordar Ricardo y me agradezco. Nosotros con la justicia hemos tenido cosas, pero lamentablemente no somos abogados, no podemos hacer. Lo que sí hemos hecho es establecer una gran relación con justicia legítima, hacer una jornada con justicia legítima acá, recibirlos en este ámbito, recibirlos la semana próxima, que ya está previsto que venga justicia legítima, y por supuesto que tendrá que estarle alguien como Eliud, y si de ahí salimos con un documento saldremos, pero esos documentos no los vamos a escribir nosotros, chapuceros de la cultura, psicólogos, lo tendrán que escribir los tipos que están trabajando en esos temas, entre los compañeros como Yud, no sé, como Josami, los que tienen una formación sobre el tema. Nosotros tenemos una mirada política sobre la justicia, y esa mirada política hasta donde nos da está puesta perfectamente en esta carta. Por eso, para mí, sería, lo considero, una derrota absoluta, y una derrota grave para esto, que esta carta no saliera. Yo propongo que iba a ser una propuesta concreta, que se forme, como decía el general, pero no con la consecuencia que decía el general, que se forme una comisión, que al terminar la asamblea, se reúna, propongo, digo, Eliud me parece que fue una persona muy citada, puede ser, no sé, Bernetti, el compañero que trajo esa introducción redactada, etc., y algún otro compañero de la coordinación, y algún otro que se proponga, que se reúnan para hacerle los dos o tres toques que se podrían hacer a esta carta, y que esta carta salga. Porque, entre otras cosas, no voy a exagerar, no voy a decir que el país, no voy a decir que el país esté esperando la carta, pero hay una parte importante de este país que siempre espera la palabra de carta abierta, y espera un decir, una forma, una manera, un lenguaje, que es el lenguaje de carta abierta, y que, como dijo Guillermo, no perdamos, porque con eso tiramos el niño junto con el agua en la bañera. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.